Que bello cuando me amas así Y muertes cuando parten de mi Que bellos son tus hilos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, Lloro, pero que bello eres Y tus sentimientos para ti Ay, mamacita Traigo el alma penariando Y no puedo creer Y es que la quiero tanto y tanto Pero me tengo que creer Yo no tengo que olvidarla también Y arrancarlo de mi alma y mi ser Y de aquí el amor que quejo a mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no hay que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Que no quede huella, que no hay que no Que no quede huella, que no hay 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 Y para los solteritos que se vinieron para la playa Ay que rico Como yo no estoy ni comprometido ni calzado ni nada Y estoy también ni comprometida ni calzada ni nada Por mucho estar un ratito para no sentirlo tan solo Como yo también, libre y solterito con la puricia y suerte Y usted también, libre y solterita, agradecerle sin nadie Porque no estará un ratito, eh, debajo este cielo tan lindo Busco a compañera, yo le ofrezco Digo, yo no sé si usted querrá Compartir las horas de su vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido ni calzado ni nada Y usted también ni comprometida ni calzada ni nada Porque no estará un ratito, eh, para no sentirlo tan solo Como yo también, libre y solterito con la puricia y suerte Y usted también, libre y solterito, agradecerle sin nadie Porque no estará un ratito, eh, debajo este cielo tan lindo Busco a compañero, yo le ofrezco Digo, yo no sé si usted me querrá Compartir las horas de su vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy ni comprometido ni calzado ni nada Y usted también ni comprometida ni calzada ni nada Porque no estará un ratito, eh, para no sentirlo tan solo Como yo también, libre y solterito con la puricia y suerte Y usted también, libre y solterito, agradecerle sin nadie Porque no estará un ratito, eh, debajo este cielo tan lindo Bueno, muy buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes Qué bonito la gente, la playa Las Tunas En este bonito festival de La Ostra Así que estamos aquí, somos lindos, chanchonas Uy, pero que baile Vengo a decirte hoy, vengo a decirte hoy Que yo te estoy olvidando Y te lo vengo a decir Y te lo vengo a decir Que nadie te lo diga Y hoy que estamos aquí Y hoy que estamos aquí Quiero pedirte el divorcio No quiero que no lo niegues No quiero que no lo niegues Para terminar muy pronto Para que seguir En este sufrir Para que seguir Si no somos felices Ya no sigamos viniendo Que yo te sigo queriendo Ya no sigamos viniendo Que yo te sigo queriendo Yo quiero que me comprendas Yo quiero que me comprendas Porque yo ya no te quiero Cansado yo estoy de oír Cansado yo estoy de oír Que me estabas engañando Pero eso no es así Pero eso no es así Porque yo tengo un testigo Yo siento que esté en el cielo Yo siento que esté en el cielo Yo sé el que lo sabe todo Para que seguir En este sufrir Para que seguir Si no somos felices Ya no sigamos viniendo Que yo te sigo queriendo Ya no sigamos viniendo Que yo te sigo queriendo Ya no sigamos viniendo Que yo te sigo queriendo Ya no sigamos viniendo Que yo te sigo queriendo Hoy queremos saludar Especialmente a la gente Que está en los Estados Unidos Allá viéndonos en la página La delita muchachos Noches de sueño Sin poder dormir Siempre pensando que no estás aquí Entre cuatro paredes llorándolo Como leona en la jaula atrapada Cuatro segundos más voy a morir El mismo diablo podrá decidir Cómo puedes tener tanto orgullo Si mi amor debe ser solo tuyo Más de mil horas Siento un cariño Me siento enferma Y creo que voy a enloquecer Más de mil horas Y no regresar Yo no comprendo Cómo puede ser tan cruel Nuevamente Tengo una cuenta Tengo una cuenta Y no regresar Que yo me llenco Tengo una cuenta Lo que yo te sigo queriendo Tengo una cuenta De nada Cuatro segundos más voy a volver No me voy a ir Y no regresar Y no regresar Y no regresar Y y no regresar Y no regresar Y no regresar Aquí Y no regresar No sé si un soño sin poder dormir Siempre pensando que no estás aquí Entre cuatro paredes llorando Como león en la jaula atrapada Cuatro segundos más voy a morir El mismo diablo podrá desistir Cómo puedes tener tanto orgullo Si mi amor debe ser solo tuyo Más de mil horas Siento un marido Me siento enferma y creo que voy a enloquecer Más de mil horas Y no regresar Yo no comprendo cómo puede ser tan cruel Yo no entiendo la mamacita 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 Agárrala por detrás, la nariz te va a morder Súbeta la con los pies, la nariz te va a gustar ¿Por qué me tentan el rabo? Borracharán la temita, ayer nace con María Borracharán la temita, ayer nace con María Borracharán la temita, ayer nace con la nariz te va a morder Agárrala por detrás, la nariz te va a morder Súbeta la con los pies, la nariz te va a gustar ¿Por qué me tentan el rabo? Borracharán la temita, ayer nace con María Bueno, ahora salimos a su cena